¡Ay, ay, ay! ¡Nos vemos! ¡Salida buena! ¡Salida buena! ¡Vamos a ver lo que hacen! Berenguer, Mesa y Barrachina. Estos tres correos que apuestan a la gran final para el triunfo. Vamos a ver qué sale en esa primera posición. Creo que es Mesa, 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 Barrachina, Mesa, Barrachina, Mesa, Barrachina, Primera, Segunda y Tercera Posición. Vamos a verlos. Ahí nos tenemos. Mesa, 278. En la primera, la segunda, 125 de Barrachina. La tercera, para el 93 de Calizares. Ahí nos tenemos. Mesa, Barrachina, Calizares, Primera, Segunda y Tercera Posición. Vamos a ver Calizares, Calizares. Un interior a Barrachina. No lo consigue. No puede. Vamos a ver los últimos metros. Tenemos la primera posición para Mesa. la segunda vamos a ver muy justito, madre mía Fotofinix pasión ahí para los árbitros de la Fotofinix entre Barra, China y Callizares